Como lo platicamos en el video de los inicios de los Tigres del Norte, sus canciones tienen un fuerte significado en la lucha humana, pero cuando se trata de crítica social, sus notas duelen e incomodan. El corrido del circo comienza con su compositor, Jesse Armenta, que había tenido una colaboración con los Tigres en los años 70s, con el corrido de vivan los mojados. Sin embargo, después de eso se alejó de la composición por casi una década en los 80s. Ya a finales de esta, empezó a componer de nuevo. Y a medida que la década de los 90s avanzaba, se escuchaba mucho sobre la política y el escándalo mexicano. Jesse escribió el corrido que era muy diferente a todo lo que se había hecho, pues, aunque usaba la metáfora del circo, era la primera vez que se utilizaban los nombres de los implicados tan directamente en las acusaciones. Ya escrito el corrido, Jesse no lo movió, no sabía a quién mandárselo, pues, cabrón, está muy fuerte. Por ello, no lo movió hasta que un día de diciembre, el cantante Pepe Cabrera fue a visitarlo ahí a Phoenix. Al platicar con Jesse, le dijo que tenía algo nuevo. Le empezó a cantar el circo y con solo verso y medio, Pepe lo cayó con un chasquido de dedos. Tigres. Es para los tigres. Al mes siguiente, Jesse fue invitado a una quinceañera en Mexicali, por parte de los tigres. Ahí les puso el cassette a Jorge y este lo escuchó una tras otra, tras otra vez. También se lo enseñaron al presidente de ese tiempo de Fonovisa, Guillermo Santizo, quien estuvo analizando letra por letra, palabra por palabra, y dijo Aún así, la mandó a la compañía allá a México. Y ahí dijeron lo siguiente, cito, Este será el fin de la carrera de los tigres. Esto será el fin de Fonovisa. Pero aún así, decidieron mandar el corrido a nada más y nada menos que a la Secretaría de Gobernación para negociar si podían sacarlo a la luz. El presidente de ese entonces, que era Ernesto Zedillo el que había precedido a Carlos Salinas, lo escuchó y dijo, grábenlo. Y así fue. La canción salió y el éxito fue estremecedor. Aún con el permiso del gobierno, las radios no querían tocarlo. Por ejemplo, Radio Centro no quiso ponerlo en ninguna de sus emisoras. Pero por su parte, la competencia Grupo Azir sí lo hizo. Esto creó todavía más ruido en los periódicos, en las noticias, lo que provocó que los tigres vendieran un millón de copias en solo cuatro meses. Llegó a los billboards, salieron en la revista People, en la revista Time. El corrido marcó un precedente en lo que fue crítica social hacia el gobierno. Aunque también se dice que fue una estrategia del mismo gobierno aprobarlo para que la gente le echara la culpa al gobierno anterior. Pero quién sabe. ¿Tú qué crees? Déjame preguntarte, ¿conoces tú alguna historia de origen de una canción muy interesante? Si es así, déjame en los comentarios.